¡Hola chicos! Estamos en el cuarto reto de formato Kids TV y trata sobre imitar 5 acentos latinoamericanos. Sí, 5. Vamos con el primero que es Colombia. El colombiano no dice hola, sino que dice, ¿Qué hubo? ¿Bien o qué? Los colombianos están en el segundo lugar de las personas más felices del mundo, pero ellos no dicen nos vamos de fiesta, sino que dicen nos vamos de rumba. A sus amigos les dicen parceros y ellos no arman planes, arman parches. Y dicen cosas como, ¿Qué hubo parcero? ¿Qué va a ser hoy? Le tengo un parchesito bien bacano. Para invitar gente a su ciudad, por ejemplo, a Cali, dicen, vengáis a un rosecito por Cali, hágale de una. Y como les encanta la rumba, esta canción suena mucho allí. Y si a alguien les hace enfadar, dicen algo como, ¡Uy, ese man me sacó la piedra, hermano! Me está hostigando mucho. Y ya para despedirse dicen esto, ¡Bueno, estamos hablando! ¡Nos pillamos después! Bueno, sigamos con México. Un mexicano saluda más o menos así, ¿Qué onda, güey? A sus amigos les dicen, no manches, carnal, dime la neta, ¿te caigo mal o qué? También dicen cosas como, ¡Híjole! ¿Sabías que este chamaco no se quería comer todas las enchiladas ni los frijoles? Pues, fíjate, fíjate, que no sé. Pues, pues los frijoles estaban bien padres. Y no nos olvidemos de las típicas novelas de siempre, donde la chica pobretona se enamora del güerito guapo que tiene mucha lana. Y suenan más o menos así. Ahorita le practico nomás. Pues, pues nomás, nomás le he estado pidiendo un solo día a la Virgencita de Guadalupe que me conceda verte. Pero, pues, pues, ahí hay un Dios, ahí hay un Dios que todo lo ve. Y como siempre, no puede faltar la villana. Pues, no me importa, Luisa Fernanda, no te vas a quedar con la herencia que me dejó mi padre. Bueno, continuemos con República Dominicana, el país del merengue y la bachata. Y un buen dominicano saluda así. ¿Qué es lo que es? Dime, Menol. Y cuando van a ir de fiesta, dicen así. Vámonos, pon carne, le tengo un cuero bien chulo. Y cuando un dominicano se enfada, mirad lo que dice. Estoy quillao, te di banda. Y cuando le preguntas a un dominicano, ¿cómo está? Dice. Estoy rulay. Y cuando un dominicano está muy, pero que muy enfermo, le dice al médico. Oiga, adultón, meta mano rápido porque estoy alivinado. Y ya, cuando se van a despedir, dicen. Agárrate, que te solite. Ahora es el turno de Argentina. Y saludan así. Hola, She, ¿cómo estás? Estaba diciendo que me parece fenomenal que nos vayamos a comer una parrillada. ¡Decímelo! Y cuando les dicen que los argentinos son unos presumidos, mirad qué dicen. No, She creía. Nosotros los argentinos no. ¿Por qué? Solo porque tenemos un papa que es argentino. Y tenemos a Messi, que es el mejor jugador de la historia. ¡No! ¡Para nada, pibe! Los argentinos también hacen un gesto muy particular, como este. Pero vos, ¿qué haces, She? No sabes que eso es muy importante para mí. Vos, vos no puedes hacer eso. No me puedes hacer esto a mí. Ahora continuamos con Brasil, el país de la samba. En Brasil se saluda así. Y ahí, meu camarada, beleza. Y para invitar a alguien a una fiesta, dicen algo así. Y aí, mano, vamos a dar un jode hoje. Tomar un gelo. Para invitar a un amigo a jugar fútbol, dicen algo así. Bora bater, jugo a pelada. Y cuando algo les parece que está bien, dicen show y bola. Y para afirmar algo, dicen namurao. Y ya para despedirse, dicen valeo a temáis. Bueno, si te gustó, como represente a todos estos países, dale like, compártelo con todos tus contactos y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.